Soy un demonio de un manicomio, solo le tengo miedo al matrimonio Sutil se expresa con sutileza, porque Lucifer apenas empieza de pieza a cabeza No se doblega, puro pirata con los que navega, tripeado me pega como DVD Me pongo bien grifo con THC esa, ya me la sé, ya no me la cuentan No son reales, solo lo aparentan, lo que se inventan está de más Mi tanque va lleno, siempre tiene gas, no busco la paz, es solo poesía Soy un reflejo de lo que tú ansías, pura energía que el alma desarma Dale con calma que llego su karma, llego su karma, no quiero los enram Aquí me reporto desde el underground, los doble cara conmigo no van Los traicioneros ahora dónde están, con el bandaluco se le apareció el chamuco Aguanto la desvelada sin patrañas y sin truco, agradecido con la vida Así deja que llegue el ruco, lo que diga no hablen de mí, la neta ni me preocupo Somos demonios del rap, demonios del rap, eh Somos demonios del rap, somos demonios del rap, ah Somos demonios del rap, somos demonios del rap, somos demonios del rap, demonios, demonios, demonios del rap Si te pregunto a la gente si estoy poseído, tú dile que semo El chamucao o el chamaco pa' los santos pisos me llaman Blue Demon Fumando lemon, pégate un quema Andamos con puro foquemon, rolando lo bueno en lo un ese veneno Demonio del rap, en el micro dispareo como acá Mami soy el crack, lo quiero todo, estamos en diablao Pásate la dos, vete que brando mató Con mí no juegues que soy una glo Si inseguro, endemoniado, dime el babado Soy un demonio rapero, es bataculo culero No importa lo que esté bajo del cuero, que por fuera todos podemos vestirte quiero A mí no me mire feo, porque sigo siendo el mismo El bandalo corte solo cuando no está culo, me dan esos textos Xyz 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 Yeah, 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 yeah 被r Los Ness Music eyeyo, little king, homie banda loco, crack J. Classic y Manuel Instrumental N.2 – Baker неп Frost on the Grand Music